En Argentina nací, tierra de Diego y Lionel, de los pibes de Maldina que jamás olvidaré. No te lo puedo explicar, porque no vas a entender, las finales que perdimos, cuantos años las lloré. Pero eso se terminó, porque en el Maracaná, la final con los brazos cala, volvió a ganar papá. Muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar, quiero ganar la tercera, quiero ser campeón mundial. Y al Diego, en el cielo lo podemos ver, con don Diego y con la toca, alentándolo a Lionel. Muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar, quiero ganar la tercera, quiero ser campeón mundial. Y al Diego, en el cielo lo podemos ver, con don Diego y con la toca, alentándolo a Lionel.